qué pasa chavales bienvenidos de nuevo ojalá hubiera encontrado yo esta herramienta antes hace mucho cambio de disco duro y bueno pues como no conocía esta herramienta pues tuve que prácticamente poner un disco duro nuevo instalación completa aplicaciones programas crack de aplicaciones ya me conocen todo y nada pues hoy os traigo una aplicación llamada y su ese bueno de is us que lo que hace es clonar prácticamente una copia perfecta chavales además súper fácil créanme que ojalá hubiera conocido la aplicación porque es que me pegué en una pecha de instalar programas que flipa pero fijaros lo muestro con una herramienta la aplicación sería esta is us this copy pero para qué sirve pues es que su propio nombre lo dice chavales hacer copias completas decir que yo he probado a poner un disco duro de la play 4 en el pc pero lógicamente no me lo reconoce y no podemos copiarlo pero si podemos hacer lo que de verdad a mí me hubiera gustado un montón poder haber hecho en su día pero bueno chavales el programa es muy sencillo simplemente lo van a instalar y aquí en la parte superior derecha pues tenemos para cambiar de idioma que por defecto bien en inglés fijaros tiene un montón de idioma alemán inglés español francés italiano portugués montón chavales buscar actualizaciones ayuda en línea que ahora vamos a mostrar porque es muy fácil de entender todo y aquí vemos ya nuestros discos duros pero antes fijaros y nos vamos a la opción de ayuda en línea se nos abre una página y en español chavales que nos va a decir pues es que es muy fácil los pasos que podemos hacer pues con esta herramienta podemos copiar disco completo una copia completa chavales de disco a disco que yo lo voy a hacer para que vean todo que funciona pues aquí nos deja pues una guía tutorial muy sencillo que simplemente seleccionar el disco de origen si queremos copiar sector por sector o seleccionar el disco donde vamos a hacer la copia del clon completo y punto pero no solamente copia es simplemente dijo completo pero también tenemos la opción de copiar particiones chavales o sea que todo es muy sencillo y es lo mismo seleccionamos la partición le damos a copiar y punto una vez con el programa abierto fijaros ya vale la parte superior pues tenemos modo de disco o modo de partición nosotros en esta ocasión vamos a usar simplemente modo de disco para que vean que funciona todo perfecto y aquí tenemos que diferenciar cuál es nuestro disco duro además que es muy fácil simplemente picando encima de cada uno de ellos fijaros yo en mi caso tengo mi disco duro sé que lo tengo prácticamente casi a la mitad con 500 creo que tiene 500 megas libre 500 gigas libre aproximadamente luego tengo aquí ya una copia creada porque siempre me gusta probar todo para ver que funciona que sería este de aquí que es donde voy a hacer la copia y luego tengo otro disco duro que tiene unas particiones para asegurarnos que realmente estamos en el disco duro que vamos a copiar fijaros allí nos pone la letra en este caso sería el C aquí sería el H pero me voy a asegurar me vengo a mi equipo veo mi disco duro y realmente tengo por aquí mi disco duro se vale tengo aquí el espacio reservado para el sistema mi disco duro con la partición y este sería el disco H donde voy a hacer la copia completa fijaros si estoy tan seguro de que funciona que lo que voy a hacer es formatear este mismo disco duro no va a tener absolutamente nada formato completo me vuelve la herramienta me dice cambios en el disco detectado desea actualizar lógicamente vamos a actualizar la información para que ahora nos muestre nuestro disco duro vacío ya te digo que es muy fácil de usar yo me pegué es que me pegué una pechacha vale que si el vegas que si el photoshop que si programa que si historia bueno pues por aquí lo tenemos fijaros y tendríamos nuestro disco duro C que es el que yo estoy usando con mi windows con todo esto vale para windows 10 para windows 11 hace copias completas una pasada y aquí tenemos con todo el espacio vacío el disco duro donde lo vamos a clonar pues muy fácil chavales simplemente lo seleccionamos yo no voy a copiar sector por sector simplemente lo selecciono le doy a siguiente fijaros disco de origen es el disco que queremos copiar donde lo queremos copiar pues nada al disco duro este que es el h que está vacío le doy a siguiente me lo está mostrando aquí dice que marquemos la opción si el destino un ssd como es un ssd es un m2 pues nada marco la casilla le doy a proceder dice los datos del disco del destino se borrarán no borra nada del disco de origen vale es muy importante que el disco se no lo va a tocar lo podemos usar nuevamente cuando queramos nada le doy aquí a continuar ya está no tenemos que hacer nada no tenemos que complicarnos la vida simplemente seleccionamos el disco de origen el disco donde queremos copiar le damos a siguiente y que lo que queda puede esperar bueno después de 15 minutos 37 segundos que lo que ha tratado en clonarme un disco duro completo vale un disco duro de un terabyte lógicamente no estaba grabado completo pues me lo ha pasado el nuevo y aquí pues tenemos todos los pasos que ha ido dando vale iniciación de la clonación el volumen etcétera etcétera pero no nos vamos a quedar aquí como podemos ver aquí tenemos el disco c que es el disco que he querido clonar y el disco h pero no sólo es además que lo voy a poner voy a quitar este disco para que vean que realmente funciona este sería el disco duro se y este disco duro de arriba es el que he hecho un clon completo así que directamente lo voy a quitar del pc una vez quitado solamente hay que ir a la bios a decirle que queremos que arranque desde el nuevo disco duro bueno esto ya va dependiendo de la bio de cada plaga base simplemente hay que dirigirse a la bio y seleccionar el nuevo disco duro e iniciarlo desde ahí ahí tenemos el pc encendido y aquí el disco duro antiguo y bueno chavales como vemos ordenador encendido aquí tengo el pequeño disco duro ssd m2 que es el que yo uso como se y de forma automática pues tenemos aquí el disco de los e totalmente clonado la verdad que después de 15 minutos allí a mí me ha parecido estupendo que tarde tan poquito y tengo bastante archivo vale unos bueno 579 gigas y la verdad es que lo ha hecho todo muy bien y aquí en el programa pues nada ya podemos ver que el disco duro se sigue siendo el disco duro nuevo y sigo teniendo mi otro disco duro que hemos visto al principio con la partición así que nada chavales si quieres un programita para clonar tu disco duro pues nada aquí la parte del disco duro ya hemos visto que también podemos hacer con nación de particiones vale eis y ese disc copy pero funciona a la perfección todos los links en el primer comentario fijado vale allí además hemos podido ver en la página web que tienen algún tipo de descuento siempre van teniendo descuento y la verdad es que una herramienta muy muy buena para los que preguntan si funciona para disco duro de play 4 de play 5 pues lógicamente no porque windows no detecta un disco duro externo o sea un disco duro de consola no lo detecta para tu poder ni siquiera puede casar real con él vale así que no no se puede pero para pc una maravilla vale así que nada todo el primer comentario fijado chavales nos vemos el siguiente vídeo como siempre